Dímelo corillo, que es la gay, espero que te encuentres bien, eres bienvenido o bienvenida a mi canal Gracias por hacer un video de parte de acá de la del Gran King Impact Si puedes dejar tu like, si puedes comentar este video, si puedes suscribirte a este canal Encender esa campanita para que te lleguen las notificaciones de cada uno de mis videos Te lo voy a agradecer aún más, con eso me apoyan muchísimo Y ya estamos casi sobre los 11 mil suscriptores, o aún más, cuando verla Poste este video en Youtube, gracias por todo tu apoyo, gracias por cada una de sus visitas Corillo, corto y preciso, Terry Bomb a Tem, junto al FIBA, el problemático Corillo, estaba súper desacatado, súper afugato ese día, se van a reír Yo estaba, hey, a radio, esta gente me va a reportar nada, Corillo Espero que el contenido sea de su agrado, que se lo disfruten Y Corillo, no olviden, si no me siguen mis demás redes sociales, me puedes conseguir como Aroba King Impact Con 3A, te veo en el próximo video 、 hielo, nada, vamos a negociar , mira, vamos a hacer , mira , mira , mira , mira , mira , mira Estas en el techo Hay mas gente aqui Recargando la light machine por si acaso No tomo una corta por aqui Estaba por aqui el tipo Se los puso Acá al frente Entraron Entraron Tenemos 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 FIBA Suelta dos mil pesos FIBA Suelta dos mil pesos para ir a comprar Yui Yo me voy a splitear Yo me voy a splitear Voy a buscar donde hay un bounty Este bounty esta organizado Me voy con la M16 en esto Tira el yo de pie mi amor para saber cuando vamos Baby pero es que hay que matar a un bounty porque no tenemos mas nada Tienen que haber gente en storage pero hay una corona de storage Bueno verdad no se lo que pienso yo por el bounty Tira el yo de pie mi amor Hay gente me usa Yeah, I was here right now! I'm on fire! Let's go! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Voy, voy, voy Fringy UAV, overhead Ay, 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 no mames a los trenos, tío Enemys UAV, overhead Ah, estos cayeron en Fire Station otra vez Voy a meter ahí también otra vez I'm driving, on y va I'm driving I'm driving You're not heading your way Big Gas is closing in, relocating to safe zone I need radar, San Recon No! BB-AO Papi, hay un montón de gente para acá Papi, yo copié un UAV Pero ya mismo les voy a decir cuando necesito uno Ya mismo voy a necesitar uno Enemys dropping in I'm driving, I'm driving, I'm driving I'm driving, I'm driving No, no puede ser Chicos, pero ¿por qué te metes tú? Que en tu presentas, mamá Huevo, loco Loco, se metieron de preguntar a par de gente Chet Hay un par de gente, papi En green yo tumbé uno, pero revivieron Ahí tienes dos FIBA, en ese green Tienes dos papi, a tu derecha Bajan en el otro los papi Les recomiendo que popen, Huey Tienen... Escucha, soldado Estamos aquí y regresas a la línea de frente Pero si pierdes, vas a caer ¡Vamos! 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 Dime, dime FIBA, ¿puedo ir contigo? ¡Vamos! 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 ¡Está un tiro! ¡Está un tiro! ¡Está un tiro! ¡Viste, viste, viste! ¡Vente, vente, vente! La zona viene por ahí, me voy a traerlo rápido Creo que está abajo de esta cadera ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo, cabrón! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! Chicos, ¿qué es esto? Yo no quiero usar esto grave ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo, cabrón! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Ya lo voy! Ya lo vi. Toma, ya me vengan a su coño. Lo que pasa no sirve. Se envió a la mano. El bajo coño. I'll drive. Get in. What's next? Papi, sigue tu guiando. Que me dieran mi endura. El enemigo UAV, por aquí. Vamos a salvarlo. Yo tengo problemas. Yo tengo tus clases, FIBA. Tranquilo, juega tú con ellos. Yo yo con Gil Oro. Puesta gasolina. Request, we can fly over. UAV entering the AO. ¿De abajo tú nos estás tirando, siervo? Ok, te marco. Vamos a ver, chalatán. El servo este nos está tirando al daqui. Venga, 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 venga. Son dos, son dos, son dos. Moving here. Venga aquí. Venga aquí. Never mind. Venga aquí. Te lo marque. Venga aquí. 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 Bueno, por aquí hay un... No sé, no sé. O por aquí han enseñado tres en el mapa. Gracias a todos los que están dejando sus likes y compartiendo ese directo. Muchas gracias por estar por ahí. Vamos a buscar el... ¿Dónde está aquí? ¿Dónde? Baby, hay que comprarle el lojo. Bueno, después de esta guerrilla, Sara. Te voy hacia Stil. Gira tu marca, FIBA, please. Cuando pueda. Hombre. No. Mira aquí, derrola la roca, campeón. Porque está en el piso. Está en el piso, joder, joder. Porque está en el piso costado. Se murió. Se murió en el piso costado. Se murió, son dos equipos. Se murió, dijo, son dos equipos. Venga, vaya rata, loco. Para arriba y tienen paloros. Aquí hay burtos si no tiras aquí arriba. Te voy a dejar el FF alto, te voy a dejar tu FF alto. Te voy a dejar tu FF alto. Dale, dale. A este, a este. No, no, a este, a este. Bueno, a cualquier que la vaya a coger. Tiene gas inbound. No, esto tiene una. Esto no tiene loros, ¿verdad? Lo, para allá. Vamos, joder. Vamos, 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 vamos. Pueden comprar un UA entre ustedes dos. Ey, ¿de dónde estás en el piso? ¿Estás en el piso? No, vivo. No, 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 no. Digo, te voy a dejar la chamba. Ciervo, alguien tiró con el sniper. Ciervo. Copy cash drop. Tire, pudo, tire, pudo. Bring the UAV over here. ¿Qué? Oh, está en el aire, está en el aire, está en el aire. Ahí está. Último piso, loco, no te creo. Está bien, hay un carrito ahí. Es buena. Aquí está el Beijing. Hay placa afuera, la madre de los tomates y este bantito. Oye, ponete un bantiano. Lo voy a coger, lo voy a coger. El chapo, el chapo. Voy a meterle el chapo. Venga, diache, me asusté el chapo, buen man. Vamos, otro 20, hombre. Al red. Entra en modo crack, baby. Yo dije que voy en modo crack sin comer, porque estoy, papi. Una hambre ya que me salga. Revivió, revivió. De seguro va para la uva, de seguro va para la uva. Muerto, baby. El target está bajado. Bien hecho. Cayendo, cayendo, espana, cayendo, espana, cayendo, espana, cayendo, espana, cayendo, espana, donde ti, donde ti, prole. Un tiro. Se cayó, se cayó, se cayó. Se cayó. Carro, carro, carro acá con FIBA. FIBA, cuánto? Se llevó el carro, se llevó el carro. Enemies UAB, over here. Está bien, te hemos una uva. Llega. ¿Quién necesita esto? No tiene oro tampoco. Objetivo es eliminar el objetivo de la bauta. Bien, para hacer. Bueno, a la nieve, que es la guía ahí, Tobin. ¿Cómo? FIBA, estación identificada. Oco, estamos igual otra vez. Copycatron. Hay gente arriba, en el monte. Ah, el churro que llama el tío, que te va al carajo. Para mí está arriba, atrapado. Y está arriba, hay que darle entre dos, para tumbarlo de uno. Sí, pero no se ve, no se ve, no se ve. Ya no tengo pistola de ver. Ah, tiene que estar metido, está metido, está metido, está metido adentro, está metido adentro. ¿Quién está en el lado de la bauta? Voy a tirar el churro que hay ahí. Voy a tirar el churro. Re-press, we can't fly over. Él está fuera. UAV, entering the A.O. Está al otro lado, papi, ya lo escuché. Arriba, arriba. ¿En el techo, el techo? Brota, 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 brota. ¿Quién? 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 Bingo, Q, RTV for resupply. Se metió, se metió, vente. Vente, 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 browle. Browle, vente, se metió. ¿Dónde? ¡Yo he venido! ¡No, mira aquí! ¡Ay, choqué, choqué! ¡Ay, para ver más malo que yo sepa! Es que por esa road skin yo no los veo, me enamoran. Nada más se... ¡Viene más gente, viene más gente, baby! ¡Viene más gente, viene más gente! ¡Viene más gente! Bueno... ¡Estoy tomando fuego! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Ya mismo, ya mismo, este... ¡Canto! Aquí compro UAV Tíralo, por favor Tíralo, ok Aquí hay más gente Tenemos que estar de espalda Tenemos que estar de espalda, por si acaso Conmigo, conmigo, conmigo No le dispare Mátele, ya que ya meteré tu, chalatán Oye, se está cayendo ahí para la lupa también ¿Dónde, dónde? Para el frente, para el frente, en la calle ¡No! ¡Apunte con la otra, ciervo! Ay, me dieron, me dieron Es donde está Fibon, está Fibon Me puedes tocar tú, tú me puedes tocar Vente, vente, Broly Y ahí maté el otro, papi, y ahí lo maté El que iba cayendo, baby Pero, a ver, que si querías, no te lo voy a ir dando a tiro No, 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 si a él va, no, si a él, no, si a él, no, si a él Asustado a Cervo No, no, tranquilo, vacilando ¡Mira, mira, aquí hay un! ¡Están peinándome, me la cagándome, no! ¡Oh! ¡Oh! Pero, pero bueno, todo lo afectallasto, ostiasского Está en el top, está en el top, está en el top ¡Están en el top, está en el top! ¡Qué diabosa, ahí! ¡Cábrón! ¡Qué sufro! No te creo, siento, me van a reportar. Buena, buena, buena. Buena, 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 buena. Papi, pero es que no sé. Te puedo salvar ahí, voy a ir montando gente. No, no, hay caído, hay caído, hay caído. Common Actual, Sendri Kong. UAB entering the AO. No, hombre, hombre, hay una arriba. Tumbe, tumbe de arriba, tumbe de arriba, papi, tumbe de arriba. Se cayó, se cayó. A tu derecha, a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha. A tu derecha, papi, tumbe de arriba. Ay, te escucha más, mamá, mamá. Ay, papi, yo lo voy aquí. Le di par de tiros. VF, UAV, SPENGO, FUEL. RKB4 REACH. Bueno, 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 bueno. Tengo problemas. Papi, yo le di una sopla a un tipo. Calle a alguien, calle a alguien, calle a alguien, contigo, contigo. Ah, no, papi. Ay, cabrón, me van a reportar. Siervo, me van a reportar. Siervo. Se sentió un kill, se sentió un kill, se sentió un kill. Yo lo estaba escuchando. No, baby. Siervo. Siervo. Siervo, ¿qué se va a volar? Siervo. Ay, siervo. ¿Qué es eso, siervo? El gas está moviendo. Usa a la pelota. Cubamos ahora o buschamos al loro? Hay un carro enfrente. Vienen para acá, vienen para acá. No, si es... Vamos, nos van a reportar, tío. Hay gente aquí. Siervo, ¿qué tiraste? ¿Qué tiraste? Monichon, tíralo. No. ¿Y qué tiraste? Cállate un tío más enfrente de ustedes. No. Lo cancelé, era la caja de placa esa. No, siervo. Me van a reportar, siervo. Arrobaron el kill, guau. Mira, cayendo, cayendo, cayendo. Ay, no lo pude. Hay gente arriba en el loro, baby. Lo mataron, lo mataron, lo mataron. No, no, ahí dos más, ahí dos más, ahí dos más, ahí dos más. Creo que hay uno o dos. No, aquí, aquí. No. Aplica. No, no, me tocó, me tocó. No, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Bueno. Entra, 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 si quieres. Falta uno, falta uno, falta uno arriba. Guau, no. Yo estoy safe adentro, si quieres, si quieres. No, no. Queda uno no más problema, lo puedo jugar para salvar. Porque el de arriba es más mal. Me pueden salvar, loco. Me pueden salvar, loco. Dale, dale, dale. Vamos a escuchar. A tu izquierda, a tu izquierda, arriba. Bueno, me puedes salvar aquí, papi. Es donde menos me pueden salvar. Tienen que ir con gasma. Tienes que dar más probabilidades No, no, no tengo papi, no tengo No, ya no te va a dar Ya no te va a abrir papi, se va a cerrar Pero pues aquí hay como cuatro carreras Te voy a montar en el tro Cancele mi last Servito sobrado El Rafa Vélez Díguelo con las 5.000 estrellitas Mañana Me reportan siempre con 50 Revivieron Me lo había hecho a Colón, gracias por esas 5.000 estrellitas Y el boom Si, 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 lo escuché, lo escuché Got that bitch La dispara donde fue la comandante, por favor Achio, estás cómodo, problem Salva y montáte en el tro, montáte en el tro Yo tú me monta en el tro Acá atrás mataron los tipos Están metando los míos Aquí, 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 arriba Quedan tres, 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 tres Dos equipos, tres, dos equipos, vamos El sniper estaba para allá El sniper estaba para allá Vi un sniper para allá Voy, 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 voy Siervo, venate, siervo Si me da ese, tengo el 30 Si me da ese, tengo el 30 Si se me da ese, tengo el 30 Siervo Ah, tiro UAB, tiro UAB y echaron la tan Ya lo vi, es frente mío, es frente mío Es suyri, es suyri Se mueve bien, se mueve bien papi Se mueve bien ¿Cónganse? Ven, ven aquí. Vamos a ir. Vamos, vamos, vamos. ¡Hm, vamos! ¡Io. Ay, perdón, tío. ¡Vamos! Vamos. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!